Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus. Hoy vamos a hablar de uno de esos navegadores que seguramente conozcas, me refiero en este caso a Opera. Y es que resulta que esta aplicación acaba de lanzar una actualización enorme que la ha cambiado por completo, desde un rediseño de la interfaz hasta todo tipo de funciones que son de lo más interesante. Por eso hoy quiero repasar contigo lo que para mí son los 5 puntos clave por los que creo que le tienes que dar una oportunidad a esta aplicación. En fin, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que de vez en cuando ya sabes que me gusta hablar de navegadores, principalmente porque creo que este tipo de aplicaciones son de las que más utilizamos en el día a día. Y es cierto que más allá de los gigantes que todos conocemos como Chrome, Edge o Safari, en muchas ocasiones nos encontramos ideas que son de lo más interesante en alternativas que son menos conocidas. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de Arc, un navegador que seguramente muy poca gente conozca, pero que a día de hoy yo por lo menos sigo utilizando. Pero bueno, que si quieres conocer todos los detalles sobre este navegador, comentarte que ya hicimos un vídeo dedicado en el canal, que como siempre te voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, lo que importa es que Opera se acaba de actualizar, y en este caso lo han hecho a lo grande. Y aunque es cierto que cuenta con muchas pero que muchas novedades, me voy a centrar en lo que para mí son los 5 grandes apartados que creo que son un acierto, y por los cuales a día de hoy esta aplicación va a seguir instalada en mi teléfono móvil. El primero de estos apartados es el rediseño de la aplicación. Y es que más allá de un apartado estético que creo que me convence bastante, creo que lo que más me ha gustado de esta actualización es que me parece que el diseño es mucho más funcional que lo que nos encontrábamos en versiones anteriores. Por un lado nos vamos a encontrar una interfaz que va a ser bastante más limpia y sobre todo más simple y sencilla de utilizar, algo que evidentemente me parece positivo. También vamos a tener acceso a las típicas funciones que están disponibles en cualquier navegador. Con esto me refiero al tema de los favoritos, un carrusel de noticias y también una barra de navegación. Pero precisamente esta barra de navegación es la que ha tenido uno de los mayores cambios, porque en este caso nos encontramos que pasa a estar en la parte inferior de la pantalla en lugar de la parte superior. Otra de esas cuestiones que también creo que es todo un acierto. Ahora, seguramente muchos de los que me estáis viendo me diréis, oye Antonio, lo mismo te has calentado. Y es que simplemente han movido una barra de navegación y para ti esto ya es una auténtica locura. Porque a lo mejor a ti lo que no te termina de convencer es el hecho de tener los favoritos ahí en medio de la pantalla. O a lo mejor todo el tema del carrusel de noticias que te parece demasiado intrusivo. Bueno, pues precisamente todo esto me lleva a la segunda de las cuestiones. Y en este caso es todo lo relativo a la personalización. Y es que no solamente es que puedas ocultar o mostrar ciertos elementos, sino que también los puedes configurar para dejarlos totalmente a tu gusto. Por ejemplo, podrías ocultar todo el tema de los favoritos y las noticias, y aún así reservar un espacio que te muestra en directo cualquier evento deportivo. O también cuentas con las opciones de personalización más clásicas. Con esto pues me refiero a lo típico, es decir, diferentes temas, paletas de colores y todo este tipo de historias. Porque como ya te podrás imaginar, vas a tener acceso a multitud de diseños diferentes que junto con las opciones de cambiar los acentos y también activar o desactivar el modo oscuro, hacen que el abanico de opciones sea prácticamente infinito. La tercera de las fortalezas de esta aplicación son los típicos detalles que creo que son ideas geniales. Por un lado contamos con una función que se llama Acceso Rápido. Y esta función es muy interesante porque lo que hace es que con un simple gesto puedas iniciar una búsqueda en cualquier momento. Básicamente lo que tienes que hacer es deslizar desde la parte central hacia la parte inferior de la pantalla y automáticamente vas a entrar en la barra de navegación. Y esto sé que puede parecer otro detalle sin importancia, pero es que me parece todo un acierto, porque es el mismo gesto que utilizas, por ejemplo, en el caso de iOS. En este caso lo que conseguirías es lanzar Spotlight, que es básicamente un buscador de cualquier cosa que tengas en tu teléfono móvil. Ahora, más allá de todo este tipo de detalles, también nos vamos a encontrar con funciones que son algo más grandes y también más contundentes. Y aquí es cierto que a lo mejor no destaquen tanto, sobre todo porque creo que no aportan muchas ideas nuevas. Con esto me refiero básicamente a las típicas opciones como el bloqueador de anuncios o también las opciones de conectividad o sincronización con otros dispositivos que tengas por casa. Ahora, la función que sí que me ha parecido muy interesante dentro de este catálogo de opciones es la VPN que está integrada dentro de Opera. Por un lado, se trata de una VPN que es totalmente gratuita, que por pedir no te pide ni siquiera que tengas una cuenta o esté registrado en el navegador. Simplemente la puedes activar en cualquier momento y va a funcionar sin ningún tipo de problema. Además, aunque es cierto que a lo mejor no es tan completa o cuenta con tantas opciones como las alternativas de pago, puedes elegir entre diferentes regiones por si, por ejemplo, quieres acceder a algún contenido que en tu región esté bloqueado. Pero seguramente la parte más interesante de todas es precisamente el rendimiento de esta VPN. Porque después de haber estado haciendo varias pruebas de velocidad, me he encontrado que los servidores que están utilizando son mucho mejores de los que yo me habría imaginado siendo una alternativa totalmente gratuita. Y por último y para terminar, hay que hablar de la quinta de las características que creo que destacan en esta aplicación, que es la integración de inteligencia artificial. Es cierto que este es el apartado que a mí por lo menos es el que menos me convence de todos. Y no precisamente porque no funcione bien. Simplemente porque en mi caso creo que no soy ese tipo de usuarios. Es decir, es el típico servicio que a mí personalmente no me termino de enamorar. El caso es que dentro de Opera te vas a encontrar una inteligencia artificial que se llama ARIA, que básicamente es un bot conversacional que creo que no te va a sorprender por ninguna de sus capacidades. Así que si eres de las personas que sí que utiliza este tipo de herramientas, sinceramente me parece un muy buen añadido, porque es totalmente gratuito y la verdad que funciona tal y como podrías esperar. Ahora, si por el lado contrario eres más como yo, y para ti todo este tipo de herramientas no tienen sentido en tu día a día, te diré que tampoco es ningún tipo de problema, porque hay que decir que esta integración no es nada intrusiva. Lo único que sí que tienes que tener en cuenta es que para poder utilizar ARIA, tienes que crear una cuenta de Opera y estar registrado en esta aplicación. Pero bueno, ya te digo que en líneas generales, esta nueva actualización de Opera a mí personalmente sí que me convence. Si estás buscando una alternativa a Chrome, Safari o cualquiera de estas aplicaciones, me parece que Opera es una de las más interesantes que vas a encontrar en el mercado. Ahora, sí que es cierto que toda esta historia tiene una parte que no es tan positiva, y es que la actualización que te acabo de enseñar, por ahora solamente está disponible en iOS. Pero sinceramente no creo que tardemos mucho tiempo en ver dicha actualización, también disponible para Android. Ahora, lo que me gustaría saber es qué opinas tú de Opera, porque como te comentaba al principio del vídeo, estoy convencido de que esta es la típica aplicación que todo el mundo conoce, pero tengo la sensación de que muy poca gente utiliza. Y sinceramente, yo me pongo a pensar y no sé qué es lo que le falla a esta aplicación. En fin, ya sabes que sea cual sea tu opinión, como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto, ahora sí que sí, te damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo en el que hemos repasado cómo Opera pretende competirle de tú a tú a alternativas como Google Chrome, Firefox o también Safari. En fin, ahora pues simplemente comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.